¡Hola camaradas! Soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy voy a daros mi opinión más sincera y un resumen de los The Game Awards 2021 que me te has ladado al escenario para poderlo avear y aquí pues voy a comentaros lo que viene siendo pues bueno mis mejores momentos aunque ya está subido mis reacciones al canal, lo que bueno, lo que ha destacado en estos premios y además por supuesto los premios también más destacados lo que viene siendo pues el mejor juego de aventura y tal, mi opinión también sobre esas elecciones y sobre todo el juego del año que al final se lo ha llevado It Takes Two pero bueno, antes de nada se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activé la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y por supuesto muchas gracias a los miembros que os podéis unir para ver mis vídeos antes que nadie, mi Discord privado y muchas ventajas más como emotes y demás pero bueno, vamos a recapitular ¿vale? era un evento que se esperaba que iba a ser increíble, que iba a tener 5 anuncios del tamaño del The Green y claro, todo el mundo se quedó, oh Dios mío lo que va a venir aquí, a ver, ha estado bien ¿vale? yo no digo que no haya estado mal, ha estado bien pero creo que el tío se pasó un poquito, o sea a ver, hubo trailers del tamaño del The Green hubo un trailer del The Green pero es como, si va a salir el juego en dos meses y además es un trailer cinemático esto si lo hubieras enseñado hace un año, guay, y además estuvo chulo, pero ¿sabes? además también de que hubo juegos anunciados muy interesantes y que para mí pues me han sorprendido bastante pero vamos, del tamaño del The Green un par ¿vale? uno o dos y ya por cuestiones de gustos ¿no? pero bueno, vamos a destacarlo rápidamente por orden, primero, Hellblade 2 fue anunciado y fue revelado se supone que ha sido capturado in-game ¿vale? como gameplay, muchos dicen que es cinemática porque dijo Job Kili que era cinemática, lo dijo que era gameplay, mira, el trailer pone que se llama gameplay reveal así que yo voy a creer que es gameplay y sobre todo teniendo en cuenta un juego que se mostró más tarde con un Real Engine 5 ¿vale? porque este juego está hecho con un Real Engine 5, así que yo me voy a fiar y bueno, es Ninja Theory ¿vale? esta gente sabe lo que hace, increíble como se vivió este juego, increíble lo que nos ha aportado Equipo Game Studios y Ninja Theory con este videojuego y le tengo muchas ganas de ver, bueno, que nos depara con la siguiente aventura de Senua en este nuevo videojuego ¿no? ojo porque también, bueno, para mí esto fue de lo mejorcito de la noche porque se anunció la segunda parte de Alanway que estaba cantado después de, sobre todo el tema del DLC de Contro y tal, de que el siguiente tema de Remedy iba a ser una Alanway también pues con el remasterizado que es para relanzar la franquicia pues Alanway 2 por fin se ha confirmado y han puesto fecha, 2023 para PC, Equipo 6, XSS y PlayStation 5 oye, ni tan mal y me alegra un montón luego ojo cuidado porque tenemos también un nuevo juego de Star Wars pero ni por Ubisoft, ni por EA, ni por alguna empresa así sino que está hecho por Quantic Dream ¿no? los de, bueno, los juegos que hicieron The Tribune con Human, Heavy Rain o Beyond Two Souls van a hacer un juego de Star Wars basado en la Alta República ¿vale? una época muy, vamos, que tiene muy buena pinta y que para los fans de Star Wars va a ser un auténtico regalo y sobre todo si tiene esa capacidad narrativa que tiene Quantic Dream, a mí me va a gustar mucho ¿no? y era uno de los mejores trailers y sobre todo pues bueno, de una licencia tan importante como es Star Wars seguimos ¿vale? porque tienes Little Head ¿vale? que es un juego del director de lo que viene siendo Silent Hill o una, vamos, con la música de Yamaoka la verdad es que tiene muy buena pinta pero claro, era solo un teaser pero bueno, está ahí y se está desarrollando con un estudio llamado OK Game Studio que es un estudio independiente ¿ok? así que tenemos que ver y va a salir pues seguramente para la siguiente generación luego tenemos también el juego de Wonder Woman que lo hacen los creadores de la Tierra Media al menos para que lo sepáis, que bueno, un teaser sin más, no voy a comentar más luego tenemos aquí el gameplay del Escuadrón Suicida, una auténtica pasada hecho por Rocksteady, los que han hecho la saga Arkham y que se supone que es canónico con este título también y que de lo que se ha visto es una auténtica locura, la verticalidad, el gameplay me recuerdo a un rollo a Guardianes de la Galaxia con lo que se vio de Square Enix en el sentido de que es gracioso, es cómico y además se trabaja en equipos con distintos personajes ¿no? pero este la verdad se ve mucho más potente y a ver ese mundo abierto ¿no? que no se propone en este juego si es muy rollo Arkham o yo que sé ¿no? luego ojo porque también aparte del trailer del Sonic, la película en el cual pues yo no he subido la creación porque si no me furan también anunciaron el trailer ¿no? de Sonic Frontiers ¿vale? que es el juego que va a salir en 2022 de Sonic de mundo abierto y que la verdad pues de lo que se ha visto que se ve todo en motor, tiene muy buena pinta y también saldrá pues en varias plataformas y en Nintendo Switch y tal y bueno veremos a ver qué tal va el juego y que es una apuesta arriesgada para hacer algo distinto a lo que nos tiene acostumbrados el Team Sonic así que veremos a ver qué tal va ¿no? luego también un trailer cinemático de Elden Ring lo que os he comentado, está guapo pero es un juego que va saliendo en meses este trailer debería haber salido en mi opinión hace bastante más tiempo pero bueno los fans de From Software están de enhorabuena luego el primer gameplay de Aperture Requiem muy bárbaro lo que se ha visto en este juego, se ve muy bien luego también un trailer de Horizon Forbidden West más de lo mismo, a mí este juego va a salir ya o sea no hace falta que me lo enseñes ya es que ya salí, va a salir ya luego For Spoken que ya tiene una fecha también el 24 de mayo, este juego de Square Enix y que va a salir para PlayStation 5 y PC a mí me llama la atención, no sé, tiene una pinta que me llama mucho no sé por qué luego tenemos Final Fantasy VII Remake que llega a PC ya, o sea va a salir este mes ya por fin las exclusividades de PlayStation se han acabado y va a salir primero en PC el 16 de diciembre en Epic Games parece ser que ha habido pasta de por medio luego Crossfire X que llega por fin a Xbox con la campaña de Remedy, ¿vale? la compañía de Control y también de Alan Wake van a hacer la campaña y va a llegar el 10 de febrero este juego a mí no me llama mucho ya lo jugué yo, no me gustó mucho pero a lo mejor nos sorprende, ¿no? luego Babylon's Fall sin comentarios no voy a decir nada de este videojuego me parece un juego que me parece horrible a efectos gráficos y tal pero bueno, lo tenemos el 3 de marzo luego también el DLC de KG por fin tenemos fecha el 30 de junio de 2022 luego el TN de Sony, la película y finalmente ITX2 se corona como juego del año que de hecho vamos a la lista la verdad es que en cuanto a lista de juegos del año ¿vale? de cosas ha habido cosas que, joder, yo he visto muy acertadas y en otras que bueno que he dicho, mira, ¿por qué? ¿por qué no? por ejemplo, en creador de contenido mira que yo, no es porque sea español, ¿vale? pero aquí debería haber ganado Ibai, por ejemplo, ¿vale? que es una categoría chorra y ha ganado un tal Dream que no sé qué hace pero este tío ha hecho Marbella Vice ha hecho las campanadas o sea, independientemente de si es español, ¿no? este tío ha hecho lo más grande no sé por qué no se lo ha ganado, pero bueno luego, premio de innovación y accesibilidad me quedé flipado con todo lo que aportaba Forza Horizon 5 pensaba que se lo iba a llevar Gatchet que por cierto, Gatchet se ha llevado cero premios de tanto nominado que ha estado no ha ganado ni uno y Psychonauts tampoco o sea, han sido sobre todo los más defenesteados, ¿no? los más perjudicados de los premios ya que muchos se han llevado muchos premios inesperados, en mi opinión y otros que se han llevado cero o sea, literalmente de hecho Forza o incluso Returnal se han llevado más premios que los nominados a juego del año de hecho, creo que el único juego de Sony que ha ganado un premio ha sido Returnal bueno, el juego más esperado en The Ring yo aquí estoy en desacuerdo yo creo que la secuela de Breath of the Wild es mucho más esperada pero bueno, cosas de ahí lo mejor juego multijugador aquí para mí estaba cantadísimo iba a ser It Takes Two y efectivamente es It Takes Two porque es obligatorio jugar multijugador en el Black Forever puede jugar perfectamente solo aunque el Black Forever también tenía su miguilla, ¿no? lo mejor juego de estrategia Age of Empires IV yo creo que estaba muy cantado o Inscription, ¿vale? porque también me da mucha pena que este juego no haya ganado ni un premio y mira que estaba nominado a un par y me da mucha pena porque es un auténtico juegazo lo mejor juego de deportes Forza Horizon 5 estaba cantadísimo también mira que también me gustaba mucho el Fórmula 1 2021 pero al lado de Forza pues eso lo mejor juego familiar por primera vez en mucho tiempo no ha ganado un juego de Nintendo y ha ganado el único que no era de Nintendo que es It Takes Two para mí el mejor juego familiar de todos y si no hubiera sido Mario Party Superstars pero familiar en el sentido de que puedes compartirlo con tu pareja con tu hijo con tu amigo con tu hermano, ¿sabes? yo creo que es un juego perfecto para lo que viene siendo carácter familiar o carácter, ¿no? de conectar con la gente lo mejor juego de lucha que es It Takes Two estaba cantadísimo The Assistant Works es que más no se puede decir mejor juego de rol muchos decían que era Days of Agives yo no lo he jugado pero creo que, vamos había juegos muy interesantes me alegro, por cierto que Cyberpunk no se haya llevado ningún premio que la nominación fuera justo y lo necesario pero bueno Days of Agives se llevó el premio lo mejor juego de acción aventura ojo, cuidado que aquí había juegazos o sea tenías el Village tenías el Gachi de Kank tenías el Psychonauts 2 tenías el Marvel's Guardians o The Galaxy y tenías Metroid Dread y ha ganado Metroid Dread y que por cierto hubo una cosa en el premio del Metroid Dread que diré en un vídeo porque le voy a dedicar un vídeo al final le voy a dedicar que no me gustó un puto pelo y fue el tema bueno de la recogida de premios solo digo eso mejor juego de acción había varios Chivaldi 2 Deathloop Arcade 6 Back 4 Blood y para mí mi favorito era Returnal y efectivamente ha ganado Returnal a mí en cuanto a acción es una locura banda sonora el gameplay a mí me fue y me lo pasé enterito con todo su final secreto y me alegro un montón que Housemarque pues haya llevado y se haya llevado un premio a su reconocimiento porque la verdad el juego que han hecho es bestial y espero más cosas de ellos mejor juego VR para mí era Resident Evil 4 VR efectivamente lo ha ganado mejor juego de móvil yo pensaba que iba a ser Unite pero no Resident Impact también tiene sentido mejor apoyo a la comunidad yo apoyé por Final Fantasy XIV online y efectivamente también ha ganado Final Fantasy XIV online sobre todo por la expansión en Walker que va a salir bueno ya ha salido hace poquito mejor juego de impacto aquí yo sí que creo que ha influido bastante la popularidad hay juegos que han ganado a mi criterio porque también el voto del público ha influido de bueno cuál es de estos juegos el que más colocó Life is Stage este es el que más conozco y por lo tanto lo voto y seguramente pues ha habido un poco de todo ¿no? popularidad y también acierto ¿no? un poco de todo ha habido cosas que me quedan un poco luego un poco ahí volteado pero por otras cosas yo creo que ha estado muy acertado mejor interpretación eran todos muy buenos pero creo que Maggie Robertson como Dimitrescu es increíble o sea en cuanto al Doveger Inglés es bestial mejor diseño sonoro o era Retuner o era Forza Horizon 5 eran los que más me gustaban y efectivamente pues lo ha ganado Forza Horizon 5 que es una bestialidad en el apartado sonoro que se ha llevado tres premios el Forza se ha llevado el de accesibilidad mejor juego de coches y también mejor diseño sonoro ha ganado más premios Forza Horizon 5 se ha llevado más premios Forza Horizon 5 que algunos candidatos a GOTY como por ejemplo Gatchet o como por ejemplo Sin ir más lejos Psychonauts 2 que se ha llevado cero también ¿no? mejor banda sonora para mí estaba cantadísimo ni el Repicant ¿vale? mucha gente ha criticado este juego por ser un remaster pero tiene nuevos temas ¿vale? están totalmente rehechos y es una maravillosa banda sonora ¿eh? échale un ojo mejor dirección artística yo creo que aquí era lo que más destacaba Deathloop pero lo ha ganado aunque yo pensaba que iba a ganar o Gatchet o Psychonauts pero sí que es cierto que de Deathloop lo más destacado es su apartado artístico así que adelante luego mejor negativa aquí Guardians of the Galaxy se ha llevado el premio a mucha gente le flipa este juego yo no lo he jugado así que no voy a opinar si es merecido o no pero a ver Deathloop mira que a mí me encanta pero no se lo iba a llevar ni de coña y creo que más veces Guardians of the Galaxy bueno si le ha gustado a la gente por algo será ¿no? luego mejor debut indie el Kena yo aquí pues bueno el resto de juegos no los he jugado así que no puedo opinar pero el Kena es muy buen juego lo que sí que estoy en desacuerdo es con mejor indie para mí era Inscription sin ninguna duda porque es mucho mejor juego para mí pero Kena también es un buen juego así que me alegro un montón pero aquí también creo que ha sido influido también el voto en el público por el tema de que es más conocido al igual que con 12 Minutes ¿no? yo cuando pregunté cuál era el mejor indie en el chat me decían no 12 Minutes o Kena ¿por qué? porque han sido patrocinados que de hecho es que a mí me ha parecido muy curioso dice mejor indie Kena y dice el tío muchas gracias a PlayStation por habernos financiado entonces ¿qué tiene eso de indie? a ver que es un estudio indie pero si no está financiando una compañía grande con dinero cualquiera hace juegos ¿sabes? en fin bueno mejor juego en constante evolución Final Fantasy XIV si tiene mejor apoyo a la comunidad normalmente está un poco de la mano y Final Fantasy XIV se llevó dos premios merecidísimos sobre todo con la nueva expansión mejor dirección Deathloop aquí me quedé muy loco porque o me esperaba que se lo llevara Returnal o Psychonauts 2 o Gatchet pero se lo ha llevado Deathloop o me lo esperaba Items 2 incluso con Joseph Fares pero no se lo ha llevado Deathloop merecido ¿vale? porque aquí en Studios ha hecho un juego increíble y merecido casi dos premios pero ojo porque el juego del año había muchos nominados y que de ellos pues Meto y gano un premio Psychonauts 0 Gatchet 0 Resident Evil solo 1 por interpretación y Deathloop un huevo o sea los que más tenían pita era Odezlo o Items 2 yo esperaba que fuera Oitex 2 o Metroid y efectivamente ganó mi apuesta principal desde el primer minuto que es Items 2 que se colora como juego del año mucha gente no lo ha jugado y lo critica por el simple hecho de ser un juego pues no voy a ¿no? porque está hecho por Hadeslides Studios que sí que está pagado por Electronic Arts no es indie no es indie pero sí que viene cierto que tiene menos presupuesto que un juego de Electronic Arts ¿no? 40 euros un juego cooperativo full y demás jugad al juego lo tenéis en el Game Pass Ultimate a través de Lea Play lo tenéis en el PC Game Pass que ahora se llama así y que podéis probarlo y ver por qué es tan buen juego tiene una maravillosa innovación continua en el Game Play piques entre tu compañero tienes un montón de detalles muy vistosos en el mundo de Items 2 y es una auténtica maravilla para mí es el juego del año sé que bien es cierto que este año ha sido bastante flojo en general yo creo que no ha habido un juego así ¡pum! potente 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 pero de los 6 nominados ambos son todos son juegos fantásticos y mi apuesta principal que es Items 2 pues lo ha ganado y me ha alegrado un montón que el director lo haya recogido y pues bueno lo haya celebrado con el tema de Fazio Oscars y todo ese rollo ¿no? en general han sido unos premios que en algunas cosas me he sorprendido me esperaba que Gachet iba a ganar algo y no se ha llevado nada me esperaba pues que Saikona nos ha ganado algo y no se haya ganado nada y el que más se ha llevado y que menos me he esperado ha sido Deathloop que Deathloop se ha llevado muchísimos premios que ha sido un juego pues financiado por PlayStation y que ahora pues pertenece a bueno a Xbox por parte de la compañía de Bethesda ¿no? también creo que todos hemos ganado y además me he alegrado de una cosa y es que que haya ganado Items 2 parece una chorrada pero a mí me he alegrado porque si hubiera ganado otro sin contar que sea en Evil se hubieran picado con las grandes consolas si hubiera ganado Gachet los de Xbox no sé qué se hubieran liado si hubiera ganado Psychonauts 2 lo mismo ¿no? que lo de Xbox hubieran ido fardao y lo de PlayStation no sé qué si hubiera ganado Deathloop pues por una parte los usuarios de PlayStation hubieran dicho guau es que nosotros hemos financiado un buen juego no sé qué pero si luego lo de Xbox dirían no es que es un juego de Bethesda por lo tanto es de Xbox y con Metroid 3 pues Nintendo entonces que haya ganado un juego third party a mí me ha alegrado un montón y que además hace años que no ha ganado un juego doble A o que no haya sido un triple A ¿no? desde 2016 Overwatch 2017 Breath of the Wild 2018 God of War 2019 Sekiro y 2020 así donde Last of Us parte 2 y que lo haya ganado un doble A pues oye de tantas nominaciones como Hades como Celeste o algunos juegos así doble A o Indies que lo haya ganado pues un juego pues de corte presupuestario un poco menor y que bueno pues que lógicamente se ve que en algunas cosas pues no destaca en cuanto a que bueno que tiene un puesto de TEAS que tiene mucho dinero una empresa bueno si que tiene electrónicas de TEAS pero que eso que no es un triple A pues me alegro un montón que se lo haya llevado este juego que a mí me parece una pasada por favor jugadlo jugadlo lo tenéis en Xbox lo tenéis en PlayStation y para mí es mi justo ganador y me alegro de que haya sido así si hubiera sido otro me hubiera dado igual me lo he pasado muy bien hemos sido mucha gente en directo y ha habido anuncios como he dicho bastante interesantes me esperaba algo más porque le dieron tanto hype de wow va a haber un montón de anuncios súper gordos ha habido anuncios gordos vale el Hell Bay 2 anuncio para mí gordo Alan Way 2 para mí un anuncio gordo Chris es un anuncio gordo pero vamos del tamaño de Elden Green que salió fecha de lanzamiento con gameplay pues mira no o sea ha estado bien pero tampoco nos vamos a ir a camisas de once varas vale en fin unos goti interesantes vale en el cual pues ha estado bien pero bueno esa es mi opinión y mi punto de vista ahora me gustaría saber vuestra opinión y todo eso se me ha acabado la música y esto lo he grabado así sin más pero me gustaría que me dijera vuestro punto de vista y cuál es para vosotros pues vuestro goti qué os ha parecido los anuncios y cuál es vuestro anuncio pues qué más os ha gustado así que nada pues dejadme un me gusta suscribíos al canal recordad que hacemos directos en Twitch que esto lo hemos disfrutado en Twitch y nos lo hemos pasado bien y luego el directo lo hemos hecho en Youtube y demás y nada que nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego